El nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Joefli, al recibir su nombramiento como coordinador nacional de este partido político, criticó la actitud del partido Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que su militancia no puede permitir que una mayoría que se siente con derecho a apoderarse de las instituciones públicas, lo haga. Nosotros no podemos ser la oposición que se arrodil, la oposición que se doblegue. Adelantó que MC no atenderá las complacencias y ocurrencias del presidente, no vamos a ser una fuerza política que atienda las complacencias y las ocurrencias del presidente. Por ninguna circunstancia podemos convertirnos en lo que se están convirtiendo muchas fuerzas políticas. Indicó que su partido representa la oposición, que México necesita, y son también, la oposición de la consistencia ideológica, de la congruencia pública y de la resistencia política. Movimiento Ciudadano, y lo digo con toda claridad, no va a ser en esta etapa de la historia de México, como nunca lo ha sido, un partido que se arrodila ante el régimen. Consideró que Movimiento Ciudadano va a serle útil al país, vamos a cuidar y defender los valores democráticos, vamos a dignificar las instituciones, aseguró. Subrayó que en este momento histórico por el que atraviesa el país, tenemos que actuar con inteligencia y sin improvisación, con firmeza y sin estridencias, con argumentos y sin ligerezas. Agregó que su partido tiene el enorme reto, de reorganizarse y reagruparse, para consolidarnos como una fuerza política nacional de largo alcance. Por consecuencia, dijo el también senador de la República que, Movimiento Ciudadano tiene que estar presente para salvaguardar los derechos ciudadanos, y, para enfrentarse al poder. El político jalisayense sostuvo ante los consejeros congregados para renovar todos los órganos de dirección del partido que, el contexto político está cambiando radicalmente, y transita hacia, un momento de partido dominante con un liderazgo fuerte, vertical y centralizado en la figura del presidente de la República. Dijo que, del nuevo gobierno, le preocupa no solo la idea de militarizar al país, sino, su desdén y negativa a diseñar una política para mejorar y fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno. También externó que le preocupa el diagnóstico del presidente López Obrador, en cuanto a que considere que, todo el pasado de México sea corrupto, pero que al mismo tiempo nos diga que, no investigará la corrupción del pasado y no castigará a los corruptos, y adelantó que en MC insistirán con firmeza en una fiscalía autónoma, queremos, como todos los mexicanos, justicia. Sin perdón y sin olvido, puntualizó, punto. Al expresar este y otros puntos que le preocupan su preocupación de la nueva política, adelantó que su proyecto para MC, será con todo el país y negó que el partido servirá para apoyar exclusivamente al gobernador Enrique Alfaro, de quien forma parte de su grupo el senador y nuevo dirigente. Gracias por ver el video.